Buenos días, profe. Coméntenos, ¿cómo fue el partido de hoy? Bueno, muchas gracias por la cobertura, ¿no? Y que siempre nos brinda Tutorial TV. Y, bueno, no sé, llevó de una manera un poco inusual, ¿no? Dado que empezamos incompleto, luego completamos con un chico de menos categoría. Gracias a Dios supieron sacarlo adelante, ¿no? Y vencimos por la mínima diferencia, ¿no? Que es lo importante que llegaron y jugaron. ¿De qué jugador se dio el gol, profe? No, se dio de una jugada de contragolpe, ¿no? Casualmente ganamos el córnel y, para la fortuna de nosotros, en el córnel se realizó un autogol, ¿no? Qué bueno, profe. ¿Qué consejo le da a todos esos jóvenes que quieren dedicarse a este deporte? No, que es lo más bonito y lo más sano que hay en este mundo, que aprovechen. No hay un lugar para jugar. Puedes jugar en la calle, puedes jugar en la cancha, puedes jugar donde sea. Y eso es lo bonito de este deporte, que atrae multitudes. Profe, ¿quiere hacer una invitación para que visiten la escuela? Claro, hacemos la invitación, ¿no? A la Escuela Club Deportivo Menotín, ¿no? De la zona oeste de Montero. Estamos lunes, miércoles y viernes por la tarde. Y lunes, miércoles y viernes por la mañana con las diferentes categorías. Muchas gracias, profe, por la entrevista. Y sigan cosechando más éxito. Muchísimas gracias y muy agradecidos. Gracias.